que tú opinas de eso de mantequilla espérame que voy a frenar para allá pronto me voy a llevar una moña para que tú me digas a ver si doblamos esa vaina tú te recuerdas la primera experiencia que tú tuviste con subir la tarima oh muchacho eso fue una locura tú puedes contar su historia de esa parte tú sabes que la primera vez que yo subía una tarima uno antes los tiempos de atrás uno tiraba lo digo con el dj y uno lo doblaba arriba uno medio y se trancaba y no se ponía aquí no llamará con policía en alta la calle discoteca tan prendida en alta sube la botella y no vacía hola que tal mi gente gracias por ver un nuevo vídeo de cristian en esta ocasión mi gente me encuentro con encima ni es de qué tal te sientes un aplauso ahí mi gente que lo que estamos muy contento hoy en esta tarde de estar aquí compartiendo en estas actividades que se están efectuando unos premios y esos juideros tú sabes de nosotros claro que estamos perdiendo pero mi gente íbamos entrar pero ya los personajes están aquí aquí hay que aprovecharlo no nos roncan claro sí que estás diciendo como que te veo con un flow poco como hay que enfocamos enfocamos luego con un floreo agresivo el hombre o tú sabes es la naturaleza de uno negante logante llevándole a los tigres también aparte de buena música también buena forma y estilo de vestir porque muchos creen que un punto un baúna claro tiene que también tiene estilo la gente nada más no hay que dedicar un pantaloncito por aquí por el suelo uno se identifica porque uno crea su propia su propia línea como dicen en alta tú sabes vea qué lina de música o sea qué género tú tú cantas nosotros somos artista urbano versátil porque hacemos dembow rap trap deal drill dembow ahora precisamente viene ya en esta semana un sencillo nuevo que se llama bill bill es un nuevo dembow no hay nombre así como una primicia no no después hay huevo con la gente vamos a dar una de las canciones tuya que anda rodando o que hay una pequeña demostración no si tenemos tema como por ejemplo uno muy sonado que se llama en alta en alta aquí no hay mara con policía en alta la calle discoteca tan prendida en alta sube la botella y no vacía en alta y dame le valor a esa voz sin en alta en alta y ahí se va tú sabes es una de tus canciones esa canción en qué género está en un dembow un dembow si también tenemos trap hay un trap que está muy duro me encanta me identifico con el que dice hasta que me quede sangre a mí yo me caí no me rendí me apresan en una vuelta y toda mi gente sigue aquí tú de mami el abuelo yo sé quién es fiel a mí a mí a mil y sentó me prendo uno por ti nosotros cantamos lo que vivimos no no vive en esa falacia de que déjame ver que soltó el lápiz claro para tú digas que la trama bueno aún a un flow parecido a lo del muchacho no hay forma humana de yo montarme en un tema y que yo lo que yo lo fluya así si no es una vivencia que uno la siente y uno se monta encima de ella en verdad vea qué tiempo tú tienes más o más o menos en la música nosotros tenemos ya en la música 11 10 12 13 años pero trabajando ya de manera totalmente profesional y bien organizado ya tenemos unos tres o cuatro años empujando forzando moviendo contacto moviendo canales hasta que dios diga dios que sabe claro porque independientemente de independientemente de cómo se maneja el negocio de cómo se maneja el foco que de cómo se maneja el win y de cómo se maneja en todito el turno va a llegar claro claro esperamos pacientemente pero no dejamos de trabajar porque hay unos canales que están prendidos en candela ya y ya tú sabes claro mira yo quizá tenga la oportunidad de invitarte a mi cabina atención una cabina también excelente próximamente estará ubicada en mosca excelente así que tú está invitado de que eso esté red y no las redes y los contactos están ahí pueden contar conmigo mi equipo de trabajo y total apoyo al 100 sin bajarle ni un chin en verdad no es así es así vea que hay y qué planificación tú tienes cuando te prendan esos proyectos ya que tú tienes como cinco canciones que van a salir para la calle no cuando claro en verdad ya tenemos una agenda organizada principalmente hay unos cuantos temas que van a salir acelerado para arrancar lo que el flow de diciembre dándole buena música a la gente tanto navideña como de calle bajo mundo en todo como yo te dije ahorita medio versátil las proyecciones son tratar de movilizar asegurar algunos contratos amigos de plataformas páginas digitales mover los canales y darle por la emisora también para que llegue al oído de la gente y ve como más o menos la aceptación con el público los fanáticos tú sabes para que así tú logra eso que tú estás diciendo se logra la menta tú sabes que cuando uno se pega el dinero se ríe él ya ya tienes pensado que lo que no quiero que ser lo primero que todavía cuando usted es como sueño ya que ya yo me pegué tengo dinero desde que todo lo que mi margen todavía no es que yo no espero mucho porque en verdad uno con el joseo y el día a día de 11 que vive de que rana uno vive bien bacano ya uno gracias a dios uno está preparado para tener para mi dinero tú te sientes preparado para eso ya estamos listos estamos en la vía incluso ya uno tiene su fama porque donde quiera mucha gente siguen a uno apoyan a uno lo que uno hace encima ni por aquí mucha gente a veces una gente que no lo ve pero en verdad en verdad yo le doy la gracia a dios y también esa química y esa aceptación con la gente me gusta eso que la gente se sientan como identificado con uno y de todo pero ya no es verdad yo sé que tú tienes ya con tu mente que tenía tanto tiempo la música tú te recuerdas primera experiencia que tú tuviste con subiste a tarima o muchacho eso fue una locura tú puedes contar su historia esa parte sí tú sabes que la primera vez que yo subí a una tarima en una fiesta que hicimos uno antes los tiempos de atrás uno tiraba lo digo con el dj y uno lo doblaba arriba y uno muchacho para calmar los nervios tú sabes primera experiencia y vaina con tanta gente uno me dio y se trancaba y no se ponía no se paraba como un guardia de vida y cantando a la canción porque la otra está sonando atrás porque pero no ya no ya ya gracias a dios uno entre más gente hay mejor me siento nosotros hemos hecho show en patronales principalmente que se siente cuando tú subes y yo ahora yo tengo un tema por ahí que ha rodado coño casi medio país entero que se llama hueá hueá y siempre acostumbra a soltar ese tema porque la gente se identifica por ejemplo en el público yo digo si tú tienes efectivo y te la boca como sea y el público el público sólo dice hueá hueá y si tú tienes tu cuarto y te la boca como sea y ellos sólo así mucho cuando yo veo eso y yo coño coño vale la pena lo que uno hace y en el transcurso que tú tienes la música háblame de la mujer que lo que conocemos a muchachos la mujer una vaina y ayolando corriendo y porque si me llevo a mujer en un trabajo tan atrás de ti la mujer y la vaina uno siempre tiene su demanda pero tú sabes que dios bendice a uno y tiene un flojo pino y baila ahora mismo bendice a uno de los tigres que me acusen pero lo que pasa es que tú sabes que ahora mismo en género que un viaje mono hay que decir la verdad vea que hay de medicina médica lo que es claro que pregunta siempre esa pregunta rara dije de los gays a los médicos yo tanto yo también nosotros no uno no lo respeta en su área no uno lo respeta con mucho cariño y amor porque también tengo una gran fanática porque hay una fanática la que de la comunidad y la bonita no te ofrecen algo nosotros hacemos negocio a veces latina para doña que te ha enflojado tu peso vale por la necesidad pone la gente a concha y no me va a poner a mí hacer eso a una pregunta la de carlos uno no fluye no se ponen así ahí ve no porque tú me entiendo que te veo a ti entonces son tigres que no están preparados para la pregunta que tú me dijiste ahorita de la fama del dinero de esto yo juego el loto de vez en cuando para ver si corona hay para frenar en el bloque y dale cuarto a todo el mundo si tú te lo saca mantequilla que tú opinas de eso de mantequilla también espérame que va a frenar para allá pronto mira me encima de rd de guayabo una moña para que tú me digas a ver si doblamos esa vaina porque necesitamos un negocio real 14 la 14 ya tú sabes vamos a ver si el punto 14 multiplican eso en 7 y algo por ahí oye edilson está loco porque para allá también ya tú sabes que tiene tu compañero a que coja para allá también tú crees que no se pierdan eso cuarto ahora como tal de caliente bueno yo tengo hace franco el que lo mete ahora lo asegura porque como lo están atacando él va a tratar de ser responsable ante la cámara y la vaina fui cumplir a todo el mundo ahora y si no puede que ya de un se va y tu agarrado de dios eso es como cuando tú dices voy para santiago fuga atrás de una hembra ahora tú hay agarrado de dios porque no sabe si te tengo un cantinazo la valla trae esa mujer cuando viene a ver una tipa fea que ahorita ya tú sabes como el paso de los filtros de snatch ahí y de la página y vaina que te ponen a ti fuera de coro unas preguntas de mismo mantequilla pero estas estas sin relaciones sinceramente sinceramente de verdad dale tú crees que lo que hace mantequilla no es piramidal o sea no es una estafa tiene sentido lo que está haciendo sí o no dámelo esa pregunta está bueno y te no mi opinión es neutral yo no sabes si es verdad o es mentira la vuelta porque cuando son así piramidal con esos ataques que ya le han ido fiscalía ya le ha ido impuestos internos atrás ya hubiera doblado aunque sea por un lado por el chamaquito se mantiene o se mantiene para que se le acaben los cuartos que tenga o se le mantiene hasta que el negocio de él salga a flote si es o no es pero yo entiendo que el chamaquito lo que está haciendo lo está haciendo bien se está manejando bueno quiero que no lo hagamos bueno que si en la entrevista más adelante la vaina falla entonces mantequilla usted va arreglar su bobo con su nombre que usted mismo lo va a dañar claro no claro en el hombro delta si quiere poner su nombre en alto si lo quiere poner un ya tú sabes un h él sabrá de ahí para allá y hay para allá o nada de lo mío hoy estamos aquí algo que tú quieras decirle tú ya que salga de ti que quizá yo no sé todo no te lo he preguntado todo para que tú lo preguntes de leyado no si me era nosotros realmente nos sentimos orgullosos representamos san critóbal mi querida provincia a nivel de música urbana hay mucho talento ando con un componente mío le llaman el jay en la casa en la casa y vamos a ver más adelante como uno sigue haciendo más música más conexiones y llevando un chismán el nombre de san critóbal en otro lugar en otros canales gracias a generación urbana 809 la demás página y demás plataforma emisora que nos dan mucho apoyo en verdad yo me siento muy agradecido con todo generación urbana 809 hoy estamos aquí vamos por unos premios ahora hay adentro estamos nominados dentro de una categoría eso se entiende que por un trabajo claro no según uno está en la muerte eso es porque estamos haciendo algo que vale la pena un consejito que tú me lo tengáis a quien a la juventud ya que tú eres una juventud a la juventud a la juventud miren a mí miren fue un joven normal como ustedes hacemos música picante no dedique que búdico que porque uno pinte pop y como muchos dicen uno no mete cabra en la calle si la metemos pero fea pero un consejo sigan sus sueños no se detengan porque otros le digan tú no da para esto trata de ir por buen camino representa tu familia principalmente aléjate de los vicios porque tú puedes el ejemplo de los componentes que son del bloque como caen mantente firme estudia trabaja y sigue luchando por tu sueño mijo ya tú sabes bendiciones pues nos fuimos ahí c.v repite conmigo c.v cristian blake cristian blake la combinación hay no bulto lo dijo él ya